Ahí va mi hermano, que sobrador, mira para acá solo porque estás a la voz Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tu cabrillo ya no es un contador Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tu cabrillo ya no es un contador Intentó tener amor que no se ha olvidado, intentó nunca lo logró y no logrará Por ti no tengo que cuidar tu cariño, hoy tu cabrillo ya no es un contador Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tu cabrillo ya no es un contador Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tu cabrillo ya no es un contador Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tu cabrillo ya no es un contador Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tu cabrillo ya no es un contador ¡Gracias!